No te asombres si te digo lo que fuiste ¡Suscríbete al canal! Te dejamos el carnaval bailando tango, escuchando tango Me faltas tú, con tu voz, tu reír Bueno, vamos a cambiar de tópico Yo había llegado a un punto de flacura tal Que si me tapaba un ojo, quedaba disfrazado de aguja Tremendo Tremendo Un pedazo de barrio de hallaga en Pompeya Durmiéndose al costado del terraplén Y un farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que siembra el tren A ver, un ladrido de perros A la luna El amor escondido En un portón Y los zapos redoblando en la laguna Y a lo lejos siempre La voz del bandoneo Barrio de tango Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán El tango será popular Porque tiene entre sus pétalos sagrados El sueño del gorrión del tiempo Que ha cedido en la garganta del llanto del cantor Y una itarda Pero bien hembra Que cuando diga canto Se ponga a sangrar los vinos de todos los boliches Por eso, hermano, compañero, camarada El tango será popular O no será nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!